¿Qué tienen en común una periodista argentina con una madre en Cali? ¿O una ex trabajadora de una maquila en Honduras con una líder indígena del Perú? Todas se unen en la lucha contra poderes abusivos. Descubra sus historias en Tanto Coraje, un podcast que contará estas historias. Está hecha por La Silla Vacía y otros cinco medios latinoamericanos en coordinación con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística. Tanto Coraje está desde hoy al aire en todas las plataformas. Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos, revueltos con los ingredientes que el Estado debe tener listos para ejecutar la idea de comprar la mata de coca, como propone Petro. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es miércoles 30 de octubre. Son varias las veces que el presidente Gustavo Petro ha propuesto que el Estado compre la cosecha de la mata de coca. La última de esas veces fue en la COP, para beneficiar a cultivadores en Cauca. Realmente la idea la viene promoviendo el presidente desde hace un año y medio, tal vez un poco más. En Nariño propuso, por ejemplo, convertir la cosecha en abono. Cada vez que lo dice hay debate, que la idea es peligrosa, que se puede incentivar el cultivo, y de eso ya se ha hablado mucho. Pero en Colombia existen emprendimientos que compran esa cosecha para hacer desde harinas hasta abonos. Son pequeños, llegan a un público muy específico, y han venido creciendo en número desde hace unos 10 años. Y hoy hablamos de quienes lo están logrando, de lo que necesitan para pasar de la mata que mata a que el Estado compre la cosecha para usos diferentes a la cocaína. Mateo de Valenzuela es fundador del emprendimiento Del Cóndor, que produce té, pastillas e infunciones con coca, entre muchas otras cosas. Además, hace parte de la iniciativa Coca para la Paz, que trabaja para cambiar las percepciones de la mata. Gracias por pasar por acá. Gracias, Tatiana, por tenerme aquí en La Silla Vacía. Trabajan ustedes con unas 20 familias indígenas en Caquetá, Amazonas, la Sierra Nevada de Santa Marta y el Cauca, que es donde el presidente prometió comprar la cosecha de la mata. Cuéntanos cómo ha sido ese trabajo para comprar esta cosecha. Nosotros trabajamos directamente con las comunidades indígenas. Entonces, pues, para poder utilizar ese insumo de ellos, hay que pedirle permiso al mayor que los cultiva, a la familia que cultiva esa planta. Ahí, desde luego, se le pide al gobernador y hemos firmado acuerdos con esas comunidades para poder compartir estas plantas de conocimiento milenarias y también superalimentos en el emprendimiento que tenemos acá en Bogotá. Empezamos más o menos alrededor de la pandemia, en el 2020, a vender productos por internet y ya en el 2021 arrancamos con el apotecario en la Candelaria. Digamos, nosotros poco compramos únicamente harina de coca. Esa la hacemos con una comunidad en Lerma. Sí compramos la harina de coca directamente porque es un producto. Ellos ya tienen la posibilidad de secar, pulverizar su hoja y, pues, le dan ese valor agregado de pulverizarlo allá en territorio. Con los mayores y con las comunidades indígenas, que estamos en el Caquetá, San José del Fragua, con los tigua en el Amazonas, con los arhuacos en la Sierra Nevada de Santa Marta, con la comunidad NASA también hemos trabajado la hoja de coca. Entonces, realmente, para poder generar un valor adicional dentro de las comunidades, hay que ir un poco más allá y, pues, digamos, ayudarlos con ya sea maquinaria o que ellos puedan producir una denominación de origen de un mambe. Todo esto puede generar mucho más valor dentro de las comunidades. ¿Qué incentivos pueden ofrecer las personas que comercializan productos con esta mata, como tú, a cultivadores que pueden también vender esa mata a grupos ilegales para que se vuelva cocaína y seguro les pagan más? Sí, pues ahí es un tema un poco complejo porque uno cuando trabaja con comunidades indígenas y mayores que tienen todo este respeto por la planta es muy diferente a un colono que está yéndose a cultivar una hoja en una hectárea donde le van a pagar tantos millones por, no sé, libras cosechadas, kilos cosechados. Entonces, llegar a decirle a ese campesino que le está vendiendo al narcotráfico seguro amenazado de muerte, si no les vende lo matan o traen a otra persona que sí lo haga, es muy difícil. Ahí es donde tiene que entrar el gobierno y decir, bueno, si les pagan un millón de pesos, nosotros les vamos a pagar ese mismo millón y vamos a tomar todo ese insumo y vamos a generar abonos, vamos a investigar para darle alimento a los animales, vamos a pulverizarla y vamos a hacer harinas mezcladas con otras harinas que pueden ser sin gluten. Entonces, una planta que hace eso puede desencadenarse en una cantidad de productos adicionales que podrían ser realmente la salvación para esas comunidades que en este momento es que si no cultivo coca, no como. Y por eso el gobierno ha dicho hoy en día, bueno, los que están cultivando coca, dejémoslos porque o si no se nos van a morir del hambre. Entonces, pues más bien compremos la producción, desviamos esa producción a algo lícito y hacemos investigación. Y sobre todo que el gobierno diga, mire, como Bolivia, como Perú, el producto legalicémoslo. Ya es cuestión de eso. En Colombia empezó un narcotráfico, aquí tiene que terminar. ¿Qué tan fácil es llevar las palabras del presidente, esas de comprar las cosechas de la mata de coca, a la realidad? Pues no sé qué tan fácil sea que el presidente dé la orden, que el INVIMA finalmente apruebe los productos para que sean legales. O que, digamos, se permita el uso gastronómico del mambe. Así hayan 50 variedades que el INVIMA diga, gastronómicamente se puede utilizar el mambe. ¿Eso sería lo primero que necesitarían? Sí, realmente es que lo podemos comprar y puede haber una investigación, pero realmente el uso final, el que da ese visto bueno y realmente genera una cadena de venta y de industria viable, es la legalidad en el producto final. Esa estampita que diga producto INVIMA con este registro sanitario y todo eso. Sin eso, a mí han llegado cadenas de restaurantes nacionales que me dicen, Mateo, probamos el chai amazónico, el mambe chai, el mambe tuyo con cargamomo y nos encanta, queremos venderlo. Pero investigamos y los abogados nos dicen que si no tiene uso gastronómico, no hay forma de que lo podamos vender. Ahora supongo que también necesitan un cambio en política, en leyes, desde el Congreso. Sí, yo creería que es muy importante dentro del Congreso, donde se aprueban todos estos, que se haga un proyecto de ley que no incluya la legalización del clorhidrato de cocaína, porque es muy diferente nuevamente a eso. Hubo un proyecto de ley que tenía eso, que era legalicemos la hoja de coca y la cocaína. No. Es que hay que legalizar para uso gastronómico y medicinal la hoja de coca. Hay pomadas, hay usos tópicos, hay una cantidad de aceite. El aceite de coca es maravilloso. Y si pudiéramos abrirlo a un mercado más amplio, pues se podría ver un avance y asimismo poderles comprar más a estas comunidades que lo necesitan. Entonces son cambios políticos, estatales, supongo que también sociales, porque hay estigmatización de la mata de los que cultivan. Sí, exacto. Salirnos de la coca, la mata que mata, hoy en día ha sido una lucha grande y ya se está logrando, definitivamente, la experiencia de Bolivia y de Perú. Sí, si Perú puede exportar toneladas métricas a Estados Unidos para que saquen el líquido de Coca-Cola, ¿por qué Colombia no puede competir con eso? Sí, esto es real. La empresa nacional de coca de Perú le vende matas de coca a Stepan Company, que tiene licencia para importar a Estados Unidos la mata. Al menos eso ocurre desde el 94. Y esa empresa le entrega extractos de la hoja a una farmacéutica para producir cocaína para cirugías. Y el restante de las hojas llega a Coca-Cola. Esto según un artículo de la BBC que utilizamos para la verificación de este dato. ¿Por qué no podemos competir como país con ellos? Por último, los críticos a estas propuestas dicen que con esto no se le quita el negocio a los ilegales. Mateo, ¿se le puede quitar el negocio a los ilegales? Pues yo creo que quitar ese negocio que genera tanto dinero es muy difícil. Pero si la comunidad mundial solamente tiene acceso a lo ilegal, si la demanda únicamente es por el clorhidrato de cocaína y no por un té de coca o una infusión, es muy difícil disminuir la demanda y lo que aquí jala es la demanda. Pero la solución nuevamente no está con la guerra y no está con decir no le va a llegar el producto final transformado al cliente porque siempre van a haber formas de que les llegue. Lo primero es legalicemos la hoja de coca, por ende nos vamos a producir una cantidad de beneficios a todas las comunidades nacionales y posiblemente reducir la oferta de hoja de coca al narcotráfico. Mateo, gracias por tus luces y por pasar por acá. Muchas gracias, Tatiana, por el tiempo. Y arranca el día con estas movidas. El Senado aprobó en su sexto debate el proyecto que le aumenta la transferencia de plata estatal a las regiones. Su recta final va a ser en la Cámara. En la COP, Perú le dio su beneplácito al académico colombiano Martín von Hildebrand como secretario de la Organización de Países Amazónicos. El cargo estaba congelado desde febrero. Y hasta noviembre va en su cargo el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal. Va a pasar al Instituto Nacional de Salud. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacia.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá, cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz es el productor de huevos y María Camila Ladino es la practicante editorial. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana. Gracias. 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 Gracias.